Bueno va, vamos a cantar una nuestra que es de cuando desalojaron la vaquería, el ángel hizo una letrita porque era un día que como hoy era un día que llovía mucho, todo viene a cuento hoy. Sí, el cielo lloraba también. Y bueno, visualizamos la imagen del desalojo después de haber compartido con un montón de gente, entre ellos Toni, Gemma, Adolfo, Esther, bueno un montón de gente, María, Miguel. Compartimos un montón de ilusiones, sueños, trabajo y teníamos que hacerle un homenaje a aquel proyectito tan majo y a aquella realidad que vivimos durante siete años. Nos salió una canción que se llama Y sigue lloviendo. Bueno, va por vosotros. Esta, esa canción es para mí, en el CD de este, que son canciones nuestras, de los vecinos. ¿Vale? Bellizca es un sueño y no se detiene, se escapa volando la ciudad, se duerme. No hay nadie en la calle, vivirán en la tele o en dulces películas, viajando en sus trenes. La calle está sola, nadie la acompaña, pero la virilán desde los balcones, mirando la casa, mirando sus duendes, mirando la hora de seca. Y sigue lloviendo. 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 Y quiero que nieve Y onada ni mandan ni no se detienen Y en piscina arranca y acaban en breve Lo hacen cenizas, no quedan paredes Dibujan el humo y el tiempo se pierde No quedan colores, pero sí los pinceles Pincendo la nieve Y sigue lloviendo Y quiero que 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 nieve ¡Gracias! 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 ¡Gracias!